En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba Y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Has contestado bien Si haces eso, vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron Lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo De igual modo, un levita que pasó por ahí Lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje Al verlo se compadeció de él Se le acercó Hugió sus heridas con aceite y vino Y se las vendó Luego lo puso sobre las cabalgaduras Lo llevó un mesón Y cuidó de él Al día siguiente Sacó dos denarios Se los dio al dueño del mesón Y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Te lo pagaré A mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece Que se portó como prójimo del hombre Que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra de Dios